presentamos nuestra boca editorial con la voz autorizada de nuestro director de prensa el licenciado chicho pérez soso adelante chicho gracias chupacabra señores como cada domingo titir y mundatis en artes de llevar los mejores editoriales del país llegó la hora del trabajo porque estos muchachos no dan un golpe el que se lleva de un tal bolivita muere seco todo el tiempo con un retoso chicho pérez soso señores miren mi nueva tablet mi nueva tablet adquirida en la samsung el editorial de hoy toma como referencia aves y pájaros de la república dominicana a propósito de la invasión que han hecho en la televisión que ya vienen hasta con su propio concurso de belleza se llama mis plumiverso con la madrina harry sólo tiene madre señores mis plumiverso y el editorial se titula aves de malagüero señores de la política yo haré que mi república dominicana no sea tan paloma ya dejen la cotorra de querer venderse como apacibles polluelos sabiendo el pueblo que no son más que buitres carroñeros capaces de dejar sin su pata al más infeliz de los patos de ser admito que mi gente es muy gallina porque le permite poner tantos huevos hasta dejarlos en el cascarón mientras que en el cibao aman tanto a las águilas que tiraron al isai al medio pero esto no impedirá que como todo buen gallo me lance como un guaraguao a reconquistar el espacio que estos halcones disfrazados de inocentes y huellas se han llevado entre sus alas dios mío y aunque sé que el hombre macho es albañil y el pájaro carpintero al igual que el murciélago dormiré con un ojo abierto para evitar que los cuervos del gobierno hagan de mi leche nido es cierto que una colondrina no hace ver ano pero una tanga sí mantenemos la esperanza de que el ruiseñor de la suerte nos traiga un canario cantor una guinea falsa y un pavo real luego iremos al cisne al ver la pelígano de barrancoli un hermano de brulique pájaro pero huele muy bien ya que usa debajo de su sobaco un tremendo rolón y si cristóbal gorrión no me entregue el paisán lo cojo por su colibrí y lo cuelgo desde guacabril hasta guacamayo y si el loro se pone a oler perico lo pongo a bailar flamenco hasta que el papagayo lo tranque que el alcatraz y si la cigua no me arregla el cigüeñal cojo al búho y hago un jugo de lechuza es jartero los pájaros dios mío de allá hay que salir de ellos aunque admito que con tantas aves en nuestra televisión al yo no podré penetrar en ella sé que de nada me perdís señores seguimos con ti tiene un date adiós que reparta suerte si no es que se la han llevado